y luego ya pues por último ver el Ubisoft Forward ya, la verdad es que sí mi estrategia va a ser hoy correr a todos lados el otro día, el problema que tuve el otro día es que tardé mucho en empezar el capítulo, eso para empezar y luego como que tardaba mucho en darme cuenta de cómo iba a puzzle, aquí tengo que ir a toda polla porque el fantasma ya está súper cabreado conmigo y tengo miedo de cojones entonces yo no quiero ni mirar, sinceramente apagar las luces, los cojones no vuelvo a apagar las luces nunca yo lo hago por la cámara porque mira, mira, es que no se ve entonces pues claro, yo como streamer profesional tengo que poner aquí las cosas de poner no lo hago porque me da un cag de que flipas no, lo hago por esto apagar las luces, que no voy a apagar las luces es que el suficiente miedo es allá el juego eh la Volgar All Cofres a Minicofres ¿cómo que la Volgar All Cofres a Minicofres? tengo que volver a la Volgar en verdad hace mucho ¿y quién puso el fantasma para perseguirte? es que daba un miedo de amar la señora, hermano me he matado solo una vez, creo pero es que lo recuerdo muy muy de estar muy agobiado todo el rato como la All Content ojo, poca broma, ¿verdad? no sé, entiendo que será un huevo de cosas las que habrá que buscar apagar las luces se me está exigiendo demasiado apago las luces, es que no me apetece apagar las luces dejadme tener esta por lo menos de ambiente muy poquito es que mira donde lo dejamos, tío ¿se suena? suena, ¿no? solamente la luz roja la de los asesinatos, ¿no? joder, tío, no me apetece es que no quiero que sea más inmersivo yo cuanto menos inmersivo sea mejor es que el otro día hicimos esto nos encontramos aquí con la señora que quería un poco de té y... y claro salí de aquí y de repente escuché no quiero salir, tío es que no quiero salir, sinceramente no me apetece bien que haces Golden Boy, ¿eh? ojalá poder ir contigo en vez de estar aquí cuanto más tarde más tiempo vas a sufrir eso es muy cierto, en verdad, ¿eh? vale, quiero recordar un poco como... quiero recordar como... es que quiero ponerme solamente el martillo, ¿no? mira, tío, yo me cago en Dios, tronco ¿por qué cojones jugaría estos juegos, hermano? ¿dónde íbamos con esto? no me acuerdo ¡ay, Dios mío! ¡Olé! un momento que me voy a morir ¿qué dice Zimbo? muchas gracias por la raid gente, bienvenísimas me voy a poner la luz simplemente para saludar muy buena gente muchas gracias por la raid, Zimbo espero que haya ido muy bien están jugando todo por los fantasy además, ¿eh? Marti, la loquita muchísimas gracias por ese follow me asusté, pues muchas gracias por la raid gente, bienvenís, bienvenísimas llegáis justo al principio de estar jugando al V-Sage y estoy acojonado sin más de verdad, muchísimas gracias a Zimbo, tío, por la raid espero que haya ido muy bien al directo y lo he hecho yo, guapo está el efecto de ojos rojos que has puesto detrás mira, yo de verdad como me seguís diciendo que tengo cosas detrás cierro directo ahora mismo, ¿eh? no me apetece seguir no me apetece vivir así y vuelvo a la oscuridad es que da todo el mal rollo, tío me voy a morir ay, Dios mío bueno, Marti, la loquita muchísimas gracias por el follow y espero que lo disfrute lo pase muy bien aquí en el directo y yo ¿por qué tengo el cerebro? joder, tío qué mal rollo de verdad ah, que aquí puedo morir yo pensaba que esto era zona segura zona segura de los cojones solo la sombra que se ve detrás tuya por favor, no me digan más veces eso porque me estoy acojo, ¿no? no me jodas, tío no me jodas, tío no me jodas, tío no me jodas i ah 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 duane 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 oh duane the years just pile on don't they time is a funny little bit tic 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 El minio no se movió gente, no se movió el puto minio en el minio en este donde estaba ¡Ah! ¿Pero por qué ponéis cosas? Mi cordura está muy baja, me muero, me muero, me muero, me morí, 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 me morí No tengo nada contra la cordura, tío, voy a morir ¡Oh! ¡Sailord, eres! ¡Sailord, Sailord, Sailord, Sailord! ¡Sailord, eres gilipollas! Es que tengo que morir obligatoriamente, yo creo No... No... ¡Gilipollas! 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 es que tenía la cordura super baja ¿Cómo estás? Por favor, no preguntes más El número de minitas Porque Está malo, bro Quiero llegar al otro lado Porque quiero ir al garaje ¿De qué va el juego? El juego va El juego es como Cuatro historias o algo así de terror Y en este caso en concreto Estamos siguiendo la historia De un fantasma Hablando de una señora que mató a su marido Que se llama Dolores ¿Puede ser que fuese? Es Dolores, juraría si no me equivoco Y entonces pues estamos Investigando un poco Va de resolver puzles Y luego pues eso Hay un fantasma que no para de matarte Y pues nada Lo bueno es que creo que recupero toda la cordura Lo cual está bastante bien Cuando me ha matado Y nada, ya estamos Muy Silent Hill 4 Puede ser, ¿no? Tengo que jugar Silent Hill 4 Bueno, cuando salga el remake en principio La vieja me quiere matar Sí, en principio sí La vieja se le ha ido la olla Entonces te va contando la historia de la vieja Joder, es que ya estoy jodido de cordura otra vez, tío La puerta se ha abierto sola, ¿verdad? Vale, quiero ir al garaje Joder, es que estoy ya jodido de la mierda Tío ¡Tonto muerto, chorro, cabrón! ¡Estoy en el señor! ¡Me morí! Nada, me molo, me molo otra vez Es que me molo otra vez ¡Cállate, cállate! ¡Me molo, no quiero! Me voy a morir otra vez, tío No me lo puedo creer Es que no hay ni una puta luz encendida, tío Nah, me morí, me morí Ya estoy, ya estoy muerto Es que estoy muerto Me voy a morir en el coche, ¿vale? Aquí no me pueden matar Estoy en un coche No quiero morir ¿Por qué coño jugaría este juego, tío? Podría haber jugado el Animal Crossing otra vez Muchas gracias a Neville Deportes, el polo Bienvenido, bienvenida al canal Espero que lo disfrutes Y que lo pases muy bien Si no le ves, no te ves Efectivamente Yo voy a volver a morir No me lo puedo creer ¿Y si no le cojo el teléfono? En el maletero Tengo que salir entiendo para morir Puto niño, te rompa los pinos Cállate Puto niño, te rompa los pinos Cállate Puto niño, te rompa los pinos Pállate Puto niño, te rompa los pinos ¿Qué? ¡Dónde está! ¡No me morrí! Pues no lo sé, la verdad Marti, no te voy a mentir Se supone que tengo que resolver Como puzzles que hay por la casa Para entender la historia Pero como este, por ejemplo De aquí, es un puzzle Que ya en su momento resolví Y que no sé Si tenía como otra parte Pero ya no me acuerdo cuál Y va un poco de resolver Este tipo de cosas La cosa es que Ahora mismo no sé muy bien Qué tengo que hacer Porque como tengo tantos abiertos Y no sé muy bien Cómo resolverlos La idea de ahora Es investigar más la casa Pero es que como me está persiguiendo Todo el rato Estoy acojonado No quiero investigar Es que voy a subir Y me va a matar, tío Realmente Estoy con la locura Al tope Es que estoy insta muerto Todo el rato Qué susto, coño El mundo se ha terminado Incendios Pandemias Y ahora la muerte De la reina mortal Esto se está acabando No sé a qué te refieres, Carlos Pero lo que quieras No quiero jugar más, tío El plan, el otro día Me llevé dos sustos, tío El plan, el otro día Literalmente fueron Me mató una vez Y lo que llevo de stream Me he matado dos veces Qué miedo, tío Qué mal rol El acojonarse ¿Quieres que te enseñe El acojonarse? Cuando quieras, tío Hermano, no quiero seguir, tío Puedo dejarlo ya Ya me ha asustado dos veces No vale con eso Vamos a ir por aquí Venga Gracias El exterior Gracias No sé a qué efecto te refieres Luego, si eso, pregunta y te daré el punto Ahora es que no sé a cuál te refieres He visto la foto ahí Y no sé a cuál dices En verdad No sé si esto es bueno o malo Carlos, me cago en tus muertos ¿Qué hay detrás? ¿Qué hablas, Carlos? ¿Qué dices? Bum ¿De verdad? ¿Por qué coño estoy jugando a esto? No lo entiendo, tío No lo entiendo Podría estar haciendo Otras cosas más importantes ¿Arriba a la izquierda? No tengo miedo ¿Cómo que usted es verdad, cabrones? ¿Cómo? 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 ¿Dónde? Ahora he perdido la foto Vale, era la otra A ver ¿Que amplíe la foto arriba a la izquierda? Me cago en tus muertos 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 ¿Qué dices el pisa? El millore jugador Dishonored ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes Es un efecto de snap ¿Qué? Deja de mandarme Efectos de snap Te voy a morir otra vez No me lo puedo creer No Bueno, aquí no hay nada, tío Es que prefiero estar aquí En verdad Estoy más seguro, eh No sé si estoy más seguro Pero Hay luz y cosas Tío, no me puedo quedar aquí a vivir Es que encima aquí Tendría que volver a bajar, tío Y no me apetece volver a bajar ¿Colpiaron? No No, yo creo que aquí no hay nada Al punto A ver ¿Cuál es el objetivo ahora mismo? Porque no lo sé ni yo En plan, el objetivo ahora mismo Yo creo que es llegar arriba, ¿no? Un martillo Ya, eso es lo No, no, no No, no No El puto video le está muy mal puesto para esto Le he dado dos veces ya Tengo la ruedecita del sonido en los cascos aquí en el hombro Y de encogerme de hombros Le he bajado ya el sonido como tres veces Vale, vamos rápidamente No voy a coger el teléfono, ¿vale? No lo voy a coger, no lo voy a coger Como se enfade por no haberle cogido el teléfono, tío Quiero llegar arriba, quiero llegar arriba, quiero llegar arriba, quiero llegar arriba Quiero llegar arriba, quiero llegar arriba ¿Por qué no me deja? ¿Cómo se hacía? ¿No me deja? ¿Cómo era? ¿Por qué no me deja? La madre que lo parió Es que va a sonar este y me voy a morir ¿Por qué no me deja, tío? Uy, me está poniendo muy nervioso, eh F, F, F ¿Es la F? No, ¿es la E? La flecha, boludo ¿Eran las flechas? Yo no me acuerdo que hubiese caído las flechas, eh Voy a meter aquí, por acaso Bueno, ¿es hacerla aquí? Usar objeto clave No, pero la E te la... Ah, vale Manteniendo la E Pero yo no recuerdo cómo es así, eh Tío, yo no recuerdo cómo es así Joder, qué mal rollo, primo Tío, ¿no había otra forma de hacer esto? Ah, que hay un zoom ¿Cómo era, tío? Ya está, ya está, me muero Me muero, me morí Es que no tengo ni una pastilla anti... Joder, me voy a morir, tío Pues tengo que salir Hermano, no sé cómo... No me acuerdo cómo se usan los objetos clave Y sería clave, la verdad Saber cómo usar los objetos clave Pensaba que era con el clic izquierdo A esto, ¿no? ¿Puedo dejar de jugar ya? Hola No me encuentro bien ¿Puedo dejar de jugar, por favor? Objetos clave almacenables Hace el capítulo, por lo menos Es que no va a meter Te he decidido en tus RRB para encontrar espacios de almacenamiento Ya, pero ¿y no hay más? ¿Cómo usarlo o algo así? Almacén Cordura, pastillas, velas, bombillas No quiero Es que no quiero No, no quiero Si no, desde luego está acumulando dos riñones Desde luego ¿Cómo se usaban los objetos clave? En plan, yo me acuerdo de hacerlo rápido, además Hostias Ahora sí Yo creo que se ha bugueado antes En plan, antes no me salía el este cuando arrastraba el ratón Yo creo que se ha bugueado Muerte por bug Joder, encima de la putada ahora es Que empiezo por aquí y tenía Ahora tengo que pasar otra vez a esta parte que está oscura Y da miedo Es que no sé cuál es el objetivo ahora mismo Mira, no sé qué hacer Encima es que me está subiendo muy rápido la cordura Digo, no tengo ni una sola pastilla contra la cordura En plan, contra el que me baja la cordura Ah, tengo que romper la bola del bebé, es verdad Porque tengo la esta Tengo que romper esto Luego el sol este no sé qué coño era Tío, es que no me apetece seguir jugando De verano lo digo Suelta algunas gilipollezas Yo no quiero cabrar más a la señora Ya está suficiente cabrada conmigo Gitgut, no Yo quiero salir de aquí No quiero gitgut Ahí está Ahora sí Decía que aquí estaba su té favorito La caja al sol y el té está cerrada ¿De qué es esto, tío? From Jenny to you Ah, vale, será esta Este es especial Vale Vale Pero hay que llevárselo A la vieja chota que está abajo ¿Cómo coño se bajaba ahora, tío? ¿Y habrá algo nuevo? Aquí estaba el marido muerto ¿Cómo se bajaba, tío? ¿Cómo se bajaba ahora abajo, tío? Los cojones Pero el garaje no era ¿Dónde se bajaba ahora abajo, tío? Si el garaje está súper oscuro, tío Puedo jugármela y me voy Con las corduras Las partidas de corduras Hasta las trancas Qué mal rollo, primo Es que no me acuerdo Cómo se bajaba el piso de abajo Desde el de arriba Aquí está Estos los relojes Tampoco sé muy bien Cómo resolverlo De momento Esto Se pueden cambiar de hora Pero no sé muy bien Cuál es la que se busca Luego aquí había Tres chaquetas Por algún motivo Esto Ya se va Por algún motivo Ya no Ya no El de arriba El de arriba Yo Le voy La No, no, no. Aquí no hay nada más, ¿no? Qué rara ser esa banda, el que dice el arco, ¿cómo estamos? Un poco rara, así que ha cambiado un poco el valor. ¿Algo han o que ha hecho knock-knock? Ah, es verdad. Esto tampoco sé cómo solucionarlo. Acaban de abrir la puerta de atrás. Pójate la polla, tío. Esto tampoco sé cuál es la solución de esto. No, no, no. No me mentirás, viejo puto. No hay ninguna sombra detrás mía. Ronaldinho Soxer. ¿Qué tal, Daniel O'Piubelo? ¿Cómo estamos, Daniel O'Piubelo? Baby Monitor. ¿Será algo que se escuchara en el Baby Monitor? Pero ahora no quiero más, tío. No quiero más. ¡Sailor! ¿Eres... ¡Sailor! 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 ¿Eres gilipollas? ¿Quién tira al Minion? Nadie tira al Minion. No me mintáis. No se puede romper, ¿no? No sé cuál es el lore del juego, sinceramente. No tengo ni repajolera. Me flipa que lo paséis tan bien con los putos. ¡Y yo qué acojonado, tío! Tío, dame. Me pones muy nervioso, eh. Estamos... Me estoy acojonado, lo siento, eh. Me estoy acojonado. ¡La caja musical está cerrada! Vale. No le damos nada. La reflexión, la verdad. El Baby Talk. La base de un Baby Phone. Muy bien. No me acuerdo dónde se bajaba, tío. No me acuerdo por dónde se bajaba, tío. No quiero ni mirar la foto que me ha pasado al Tomás de Ingers. Tiene que ser la hostia. No digo que... Al mismo no quiero ni mirarlo. No quiero volver a coger el teléfono a la vieja puta. Por aquí era, ¿verdad? Vale, hay que volver Donde la señora estaba Hay que volver donde estaba la señora de Del té Le doy su té Y hay que buscar ahora Algo para romper la caja No quiero seguir jugando Esto marea un poco, sí, eh No voy a ver la foto No me apetece ver la foto Estoy bien sin ver la foto Dejemos la foto ahí Ya suficiente miedo me está dando De por sí Entonces no quiero saber Lo que hay en esa foto Esto tenía algo extra, ¿no? Esto no me acuerdo tampoco Ah, no, esto no podía, vale Y es que me parece Que tengo muchos misterios Por descubrir Y no me apetece avanzar En ninguno, tío Prefiero Irme a jugar Al Pan Gammon Que no se abrió Ninguna puerta Mucha raya En serio Me vas a hacer quitarme las dos cosas No, no, ahora Fuera de coñas ¿Qué tienes detrás? ¡Calla! No tengo nada Que no se abrió, tío Hija de puta Eso es verdad Eso es verdad Pero por lo menos No tengo que verlo Oye, ahora sí De verdad Ahora sí tengo que ir al baño Ahora cuando acabe de matarme Antes la gente daba promina Pero mira cómo se acaba ¡Me está cocinando! Tócate la polla, tío Si no, que ponerlo nunca Si me quedo aquí Me muero Y se acaba ya No tengo nada ¿Qué pasa? Y esto me ha servido... Para... ¿Una llave inglesa? Vale, bien. Yo creo que el martillo en verdad lo puedo dejar ya. En plan, ya llevo... Yo creo que he abierto ya todos los éstas del martillo. Me ha dejado una llave también, ¿no? Ah, no, me ha dejado la estrella. Esto va a ir en la cuna del bebé, ¿verdad? Vale, no puedo pasar más. ¿Te roba cosas? No. En principio me ha dejado todo donde estaba. Me ha dado dos cositas. El martillo lo voy a dejar aquí porque creo que lo tengo todo. Con el brillo he subido. Que no voy a mirar la puta foto, coño. Que sé que va a ser algo aterrorizante detrás mío. Voy a mirarla, venga. ¿Qué es esto? Hijo de puta. Yo lo he visto. Dame un momento, gente, que tengo que ir al baño. Os dejo... Os dejo... Os dejo... Un segundo. Ahora estoy volviendo. ¡Silencio, Wenge! No deseo de ser horny más. Solo quiero ser feliz. Claro, se me olvidaba que esto activaba la cámara y el micrófono. Eso es un bug en The Books. Vamos a seguir. Que no hay ningún amigo transparente entre los dos milímetros. Vale, no me ha dejado nada más, ¿no? Vale. Nueva misión. Hay que volver a llegar arriba al todo. La maza se guarda en almacén. Ok, en principio yo creo que tengo ya todos los cristales abiertos. No voy a gastar problemas. Que no voy a mirar atrás. Que ya lo tengo muy visto. Sé que... No hay nadie. Stop. Vale. Tengo dos posibles emplazamientos para la cuna. Tengo dos posibles emplazamientos... Porque estos son juguetes de cuna. Los dos estos. La estrella y el sol. Entonces... Está la cuna del dormitorio de ella. O... La cuna de la habitación del niño. Tengo un todo, tío. En Don Camarón tenemos el mejor lugar para comer en familia o en pareja. Los mejores mariscos los encuentras aquí en el restaurante Don Camarón. No me jodas. ¡No monta las pastillas! ¡No monta las pastillas! No era aquí, no era aquí, no era aquí, no era aquí. ¿Dónde era? Me había una zona que tenía como... Para abrir. Había una zona que era como una especie de ventana. Que podía abrir. Y pensaba que estaba arriba. Pero ya veo que no. Yo creo que sí que estaba arriba. ¡Ay, no tengo! Me acojo nada. Yo creo que sí que era arriba, pero no he mirado bien. No, 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 no Otra pastilla Me queda una pastilla Esta vez no, esta vez no ¿Dónde era, tío? Había una zona que tenía como una especie de cristal ¿Es esto? ¿Qué hago yo ahora con esto, tío? ¿De qué me sirve ahora la palanca, tío? Un besito, clown Yo tampoco puedo, en verdad, ¿eh? No te voy a mentir Aquí está la caja del God of War Ragnarok La edición coleccionista, tío Cabrones, tío Se la han dado de pase de prensa, tío Joder Qué perros, de verdad Tiene que haber algo por huevos Pero es que no sé qué coño Hay aquí ¿Tengo una bombilla? Sí que tengo una bombilla ¿Dónde pongo la bombilla? La voy a poner en el pasillo Ya está el pingo Estoy todo el rato, tío Por aquí a la izquierda No correctamente no funcionará Digo yo Vale ¡Sailor! ¿Eres? ¡Sailor! 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 ¿Eres gilipo? ¡Sailor! 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 Por favor ¡Sailor! salir de aquí. ¿Cuántos llevo ya? No puedo. No puedo, tío. Me supera. Da un momento. Efectivamente, ese momento. En el resto no. Impresionante la cantidad de gente de Canarias que se puso por aquí. El niño no se ha movido. El niño sigue exactamente en el mismo lugar donde ha empezado. No me mintéis, por favor, os lo pido. De verdad, no sé qué hacer, tío. Es que estoy ya perdido. El problema es que hay que investigar mucho y no me apetece porque tengo que salir y voy a volver a morir. No se va a caer. En verdad sí que se va a caer. El niño, tío, da todo un mal rollo. El niño es una edición de mierda. Joder, primo, tío. Es que no me acuerdo dónde coño era lo de la palanca. Sé que había un lugar, pero no me acuerdo. Vale, encender esa luz por algún motivo no le gusta. No puedo más, eh. Te lo juro. No puedo. Es que en el garaje sí que sé que debería haber algo para romperlo, pero no sé el qué ni dónde ni puedo ver nada en el garaje. No para de perseguirme la señora esta. Ya sé que en el garaje debería haber algo por romperlo. Vale, saltar lucheros. Vamos a coger bombillas. ¿Por qué no se enciende la luz del garaje, tío? ¿Dónde está la luz del garaje? ¿Qué ha pasado? Baneando factores. ¿Qué ha pasado? Me he perdido. En el garaje debería haber algo para romperla. ¿Qué ha pasado, tío? 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 ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Hay un reloj, ¿no? No me digas que tengo que plancharlo Sí, parece una nota, ¿no? Ahora se me ha vuelto a guardar, tío Ahora Parece como una nota ¿Leer pone? No, ¿no pone leer? ¿Dónde pone leer? Ah, sí, botón derecho a la roda Coño, vale Vale, 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 vale ¿Dónde es esto? El problema es que ahora no me acuerdo dónde era esto ¿Por qué ya no apaga la luz esta arriba, tío? Joder, primo Joder, primo Joder, primo Tío Oh 12 y 6 A ver, así no, más o menos 12, 6, 3, 6 12, 6 12, 6, 3, 6, 12, 6 12 12 12 12 12 Espérate, claro Perdona, claro, intentaré resistirlo Esta es al 6 y esta es al 12 3, 6 y 12, 6 pero al revés 3, 6 y 12, 6 pero al revés 3, 6 12, 6 Vale, primero Abierta, cerrada, abierta Aproveche mucho Nutrisa para ti No tengo ni idea de hacer efectos para la guitarra X Vale Este como que está para la derecha Este como que está bien Y este como que está para la izquierda Tratareo, no La polla, tío Deja también Y hasta la derecha ¡Joder! ¡No quiero ver! 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 ¿Puedo encender la luz, por favor? ¿Se me permite, por favor, encender un poco la luz? ¡No puedo, tío! ¡No puedo más! ¿Dónde estaba...? En plan, tengo que volver... En plan, al equipo, al suyo, a su puta madre Ayer jugué una partida al valorante y se reporta a todo el mundo A ver, no hay juego bueno, eh Necesito permanecer, perdón, perdón, perdón Vale, eh... ¿Dónde estaba la...? ¿Dónde estaba la...? La sala que he dicho antes que tenía como muchos lugares No me acuerdo, tío ¿Era detrás del baño, puede ser? No, detrás del baño... ¿Era detrás del baño? Es que está encima súper agresiva, hermano Me está llamando a las putas puertas, tío Tócate la polla, hermano No, detrás del baño estaba esta, es verdad ¿Dónde...? Ah, era aquí, bien, 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 vale Coño, pensaba que era esto para esto ¿Qué es lo que he visto? A ver... Va, como que escucharía al bebé llorar por donde acose A ver... No... No, no, no... No, no... No, no... La... No, no, no... No, no... No, no... No, no, no... No... Sincronización Andrea Oroz No lo entiendo Yo pensaba que era para esto Que escucharía el bebé por aquí Me dio una forma de examinarlo Sacarlo, solo me deja sacarlo No quiero jugar más, tío Es que no quiero salir de aquí ahora mismo ¡Suscríbete al canal! 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 0, 3, 7, 3. 5, 0, 3, 7, 3. 5, 0, 3, 7, 3. ¿Cómo era? 5? No, recortes, no. ¿Dónde lo apunto, tío? 5, 0, 3, 7, 3. 5, 0, 3, 7, 3. 7. ¿Y dónde lo puedo poner, tío? ¿Dónde me puedo ir, tío? Ahora mismo no se me ocurre en ningún sitio. ¿Dónde lo puedo poner ahora, tío? Voy a apuntar en algún lado por si es que otro lo pierdo 5-0-3 7-3 Hermano, no sé dónde poner eso ahora, tío ¿Dónde puedo ir? Es que no he visto ninguna combinación Que yo recuerde ahora mismo La caja fuerte Pero la caja fuerte iba por llave, yo creo Ve a ver Es que no quiero porque salgo y empiezo a reírse Y no me gusta Y la palanca está así o sin saber para qué se usa Ya está, tío Es que ya estoy muerto No 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 Parece que falta un cuchillo. No puede haber una caja fuerte, tío. Es que solo se me ocurre que sea abajo del todo, que es la zona que menos he explorado, pero... No, ahora mismo no estoy... Me estoy pensando y no se me ocurre ninguno. Joder... Y la palanca ha sido sin saber para qué se usa, tío. Sinceramente no quiero salir, la verdad. Estoy muy bien aquí. Zonas que no haya completado ahora mismo. Así rollo de estas. Faltaría esta, falta la del bebé. A lo mejor en la radio el bebé me da más información, pero... O sea, donde suene más el bebé es donde es. Joder, primo... Si no me apetece salir... 5, 0, 3, 7, 3... 5, 0, 3, 7, 3... 5 Hay que bajar al piso de abajo ¿Cómo se ha bajado al piso de abajo? La que estaba detrás del baño, no Esa es la del... ¿Cuál era que era una puerta giratoria? Ah, ya me acuerdo ¿Cuál era una puerta giratoria? ¿Cuál era una puerta giratoria? Hermano, de verdad Ahora mismo estoy... Es que no me apetece He llegado a un punto en el que ya más que por... Que sé que me va a asustar En plan, sé que me va a matar Sé que me va a asustar Entonces... Como que no me apetece Es como que ya he vivido la experiencia Y no quiero volver a repetirla Estoy bien Sin altibujos Aquí había una puerta sin abrir Aquí había algo, ¿no? Es otra puerta bloqueada, ¿no? A ver... A ver... A ver... Esta habitación ¡Eh! Con algo, ¿no? Ah, pero yo puedo... Aguantar Ah, pues aquí no llega el otro día Necesitas dos manos Para realizar esta acción Tío, qué pesadilla Con las dos manos, hermano No puedo dejar esto aquí, por ejemplo Esto me lo he probado Tú puedes almacenar objetos dos manos Bueno, qué sé Vámonos Por lo menos déjame llevar el mechero Pico, 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 pico Poclau Pico, 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 pico Pico, pico, pico Pipipo, pico, pico Pico, pico, pico El cuchillo que falta La palanca se ha guardado en el almacén Fuck, pues no verías Vale, tengo que ir al almacén Vale, por lo menos Hemos pillado el cuchillo Ok, no va Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Pero tío, vamos a ver Joder, no quiero jugar más Tío, no voy a mirar Me niego Mátame Tío, no voy a matar 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 ¿Qué es eso? Cabrón Joder Hijo No puedo No puedo más 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 Tengo caca Yo tengo caca muy gorda Ahora mismo también Es que tío ¿En qué puto momento La puta madre? ¿Esto era algo? ¿Esto era? Yo no puedo más Me estoy acojonando Muy fuertemente Mira que últimamente Me pasaba con los juegos de terror Que ya no me daban miedo Aquí es la palanca Vale Buena, 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 buena Últimamente me pasaba Que los juegos de miedo En plan Ni más y más Los residenciales Pues ya No sé qué Pero este tío De verdad Lo estoy pasando muy mal Os lo digo en serio Y no llevo ni un capítulo Es que lo peor de todo Es que no llevo ni un capítulo Y son cuatro No podría jugar No No sería que sea el Madison La verdad Pero tiene Suena más Perfecto Para ver el norte Vale Tenemos el cuchillo Tenemos esto Vale Esto yo creo Vale ¿Sabéis para qué va a ser esto? Para lo de los bebés ¿Qué caballera tío? Aquí era donde te Berniciabas Aquí estaba el garaje Está súper oscuro Y don miedo Que flipas Ya Es que he visto El Madison Es ese de las fotos ¿No? Algo así Me suena Nacho Y da un mal ruido Horrible Una granja sin pintar No tiene Hombre El Star de Wallis Siempre está ahí Hace mucho Un juego El Star de Wallis Boca broma Es verdad Hace muchísimo El de la foto Es que el de la foto Lo he visto por ahí De otra gente Y eso tiene que ser horrible Porque este por lo menos De la vieja El problema es que Te asusta un huevo Pero por lo menos No da tanto Mal rollo Termina en la foto No da tanto 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 Se abre una puerta A ver, le clavas el cuchillo Y se abre una puerta ¿Qué dice el día? ¿Cómo estamos? Buenas tardes Ya me lo dijiste una vez ¿Volviste a guay? Creo que te dije Que no estaría guay Pero por mí está guay En verdad ahora Así que cuando quieras Yo por mí sí ¿Cómo estamos? Jack Nights ¿Cómo va todo? Jack Nights I love you ¿Y yo qué hago con esto, tío? ¿Y yo ahora qué hago con esto, tío? Joder, señora Váyase a tomar por culo No perdáis el norte Haciendo un poco de snorkel Vámonos por aquí La puerta de atrás Ahora voy Es verdad Voy a ver primero esto Vale, mi plan es Vale, mi plan es Mi plan es una mierda Yo pensaba que me iba a decir A dónde iba a ir Joder Es que Paimon está muy alto, tío Por desgracia Vale, creo que es ¿Dónde hemos visto el parque, tío? El parque ¿Dónde hemos salido al parque? No me acuerdo, tío Banque roto Y el espejo Nada más empezar Es donde está el cuerpo, tío Tócate la polla, hermano Casete Abajo del todo Puede ser Pero abajo ¿Dónde irá, tío? Todas cintas de audio Es que quiero cerrar el juego Es que quiero cerrar el juego Pero vamos a ver Pero a mí devolviéndome de qué Si no he hecho nada Es verdad Ahí tienes toda la razón Pero lo clava en un sitio Donde ya tenía un cuchillazo Muy bien Pero entonces ¿Qué hago? Alguna forma tiene que haber Yo creo Porque clavarle el cuchillo Entiendo que le tengo que clavarle al cuchillo ¿No? Lo tengo ya todo No Tengo que ir a la habitación Eres nojiter, ¿no? No, por eso Ya, me regreso Ya, me regreso Creo que ahora le abro la puerta Lo voy a ver de pie Y yo me voy corriendo por aquí Se ha atascado Tóca te la polla Por nada Y aquí no me puedo meter Por me muero Otra vez Ya está La palanca No, 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 no No va la palanca Se ha atascado No, no, no No, me muero No, me juego No sé por qué se atasca A ver A ver, me juego Yo creo que la palanca Simplemente era para el principio A lo mejor no puedo coger esto Hasta que no desbloquee esto De alguna forma Con el patio se guarda Coño Vamos a morir No quiero jugar más a este juego Señora, dejé de dar por culo, tío Pero puto prometo De verdad Me quedarían Dos de estas ¿No? Dolores Dolores now has moments of severe psychosis She loses contact with reality for long periods of time She hardly remembers me anymore She's lost her trust in me And it's becoming harder and harder To administer her treatments She sometimes forgets where she is Or even the fact that she has to wear clothes She keeps on scratching her nails Or banging her head on doors She murmurs gibberish sentences And roams aimlessly around the house Y es que imagínate En verdad Tiene que ser un mal rollo horrible Y eso es iléxico Si al final no dejarse una enfermedad Tiene que ser un mal rollo, tío No me he enterado ¿Has dicho que voy a tener nada? Terrorífico No te veras No te overras I fear that Dolores is getting worse by the day Her temperaments are extremely bipolar She gets easily upset over small things Almost always immediately followed by self-resentment And the asking for forgiveness It's getting harder to cope with her outbursts But my love for her is strong still And I'll do whatever it takes to help her overcome her condition I'm going to be late for tea Where did I put that damned attic hook? Me han dado la luna y la cinta La nube y la cinta Vale Dos cosas ¿Dónde estaba lo del... Tengo que pensar dónde estaba lo del parque En el espejo Pero es que hay muchos Ese es el problema Hoy solo he abierto un espejo que ha sido ese Pero es que no me acuerdo Estaba por arriba Es que creo que era de la parte de abajo Porque lo de arriba lo he investigado todo mucho, ¿no? Lo de una puerta cerrada Coño, qué susto, cabrón Que tengo ojos cerrados Sabía que le iba a gustar Vamos a usar castigo el Dami Piyuco este ¿Dónde puede ser...? Es que no quiero salir sin rumbo Porque... Tengo miedo No tengo la mano, tío La palanca, ¿no? Estoy pensando ¿Qué puedo hacer ahora, eh? Tengo lo del... Código este Que no sabemos dónde ponerlo Luego la brújula Para ir a lo del parque Que no sé si será eso ¿No era antes de bajar al sótano? No lo sé Puede ser que sea por la parte del garaje No, porque ese es el de bajar, yo creo Del todo No, este está cerrado Este me lleva al otro lado Abajo Pero... Yo creo que abajo tiene que ser Porque es que... He empezado al directo abajo Y yo creo que ha sido cuando me he puesto a investigar, ¿no? Tengo mucho miedo Yo creo que es el primero de cuatro, hermano Esa sigue siendo puerta cerrada Aquí En principio no hay nada No sería aquí, ¿no? No, aquí es donde el Cristo Puede ser que haya sido arriba, ¿eh? Me suena a mí también No, esto no ha gozado Ojalá Velas ya no veo, ¿eh? Antes había un montón de velas Ya no veo No es... Es un espejo de la otra habitación La del cadáver Un duplicado No lo sé No, 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 no aquí había aquí donde he pillado ya la luz será arriba en el piso de arriba ahí aquí, 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 aquí. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Hostias No hay nadie detrás mío Golden Boy, no sé a qué te lo quieres Esa cinemática es más rara Me está dando muy mal rollo la cinemática De recoger piedras, tío Vale Me falta un juguete, entonces Has encontrado la nave de juguete Me queda un juguete, entonces Get out Y esto me dejará En una de las puertas Que estaban cerradas Al principio Vale Ok, ya tengo la navecita Ahora empieza el PT No, hombre, no Nadie indica la llave Que abre esto La brújula en principio Ya ha cumplido Lo que no he entendido Te tengo que ir al baño En algún momento Puedo quedarme aquí Que creo que es una zona segura Voy a ir al baño Porque esto parece ser Una zona segura Vale Ahora vuelvo Safe zone ¿Qué dice? ¿Cómo estamos? Bueno Un momento Ahora vuelvo Vale Esto sí que parece una zona segura Me quedo aquí un momentito La caja Gracias. Gracias. Vale, hagamos un repaso. ¿Puedo subir arriba y poner la nave espacial? No es segurisísimo. ¿Puedo ir arriba y poner la nave espacial? ¿O podemos pensar aquí, entre todos, qué chotas puedo hacer ahora? Porque tenemos un código que no sabemos dónde ponerlo. La radio esta que no sé qué hacer con ella. La palanca que no sé si abre nada más. Me faltan... La parte esta de los pasillos infinitos, no sé cómo solucionarla. El código es 05... No, lo tengo que poner. 5 0373, pero el problema es que no sé dónde ponerlo. El código lo tengo, la cosa es que no sé dónde va. Luego tenemos 20 puertas que no se abren. Una caja, la caja de la nota musical que no se abre. Es que es lo que hemos pensado, pero la única caja fuerte que he visto no tiene código. Es de llave. No atacar a los dos veces, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer esto. Claro, pero tenemos pistas limitadas. Es que esto te da una pista. Pero tengo pistas limitadas, claro. Y no sé si es para todo el juego. Que si es para todo el juego no quiero gastar una hora. Vamos a pasar. Pero es que ya usé una por ver qué era. Y es que si hay para otro momento... Ahora sé que puedo poner la nave. Si hay un momento en el que me atasco aún más, sí que lo puedo usar. Pero ahora mismo... No hay nada, ok. 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 ¡Suscríbete! Vale, me queda uno ¿A dónde vamos ahora? Es que no lo sé Una pista, voy a por la pista Es que no creo que ahora mismo sea el mejor momento para usarla Me quedaría la habitación esta que está detrás del baño Que el problema es que sigo sin saber cómo hacerla Lo de las llaves, hay muchas llaves que no sé dónde poner Es que hay una sala a la que no he entrado nada hace mucho tiempo Y es porque no me apetece entrar Pero puede ser el momento a lo mejor de ver si ha cambiado algo Porque está en mi oscura Esta de aquí Ya está, ya ha muerto Es que es lo que me pasó la última vez Esta sala yo creo que muere 100% Yo creo que esta sala muere 100% Voy a mirar a otro lugar Porque ya sé cómo va a estar Voy a mover el ratón sin ver Para que me mate ¿Qué era? ¿Abre la puerta esta? ¿Qué era el camino para adelante? Es que voy a morir, tío, que flipas Bueno Joder, hermano Estoy pesado a la hora, hostia Yo quiero cerrar el juego ya De verdad Ahora mismo quiero cerrar el juego Muy fuertemente Pero Muy fuertemente No sé a dónde ir De verdad Estoy ahora mismo súper perdido Porque esta caja tampoco la puedo abrir De momento Caja musical Encima musical Esta caja está cerrada Hemos conseguido eso Tenemos este café Que está Colocado este Que tampoco sé qué hacer con él Ojalá, tío No hay nada ahora mismo que desee más Que acabar el juego este Del diablo Es que estoy pensando En sitios donde ir Pero es que Muchos están cerrados Es que no me quedan tantos sitios Pero el problema es que No sé exactamente Qué hacer En ellos Intento el del baño otra vez Pero es que el del baño El problema es que No me entero del carajo No me entero del carajo Vale, ahora creo que está muy bien Era apagar la luz la clave Tal vez no No, puede ser que no Esta parte no me gusta A ver todo Vale, 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 vale Ya sé cuál es Ya sé qué es Cinco Hay que buscar las cinco ¿O qué? No, hombre, no Ahora lloras Que creo que antes no lo sabía No, hombre, madre No, 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 no. Claro, pero yo creo que lo de 5, en verdad, no tiene que ver aquí, ¿no? No, pues a ver, yo quiero comprobar una cosa antes. Si doy la luz, se apaga el reloj. He estado de relojes. Claro, pero ahora ha aparecido, por ejemplo. Ahora estoy bien, ¿no? Pero ¿y 0 qué es? ¿0 consideraríamos esto, por ejemplo? Sí, ¿no? De 5, 0. Las 3. Las 7. Y las 3. Efectivamente, tú. Qué genios, tú. Y grandes. Yo de verdad no puedo más, no puedo más. Joder, de verdad. Vale, es donde estamos. Ok. Hostia, pero lo siento de verdad, ¿eh? Sí que da un miedo, tío. De verdad, esto. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Pero vamos a ver, tío. Es 3 y 33. Tío, tío. No, no, no. ¿Dónde puede ir esto? No me acuerdo. Joder, primo, tío. No me apetece. ¿Dónde hemos visto un megáfono, tío? Un... estos. Era como la puerta que me han puesto con un cordón umbilical gigante, tío. Es que vaya a verlo. No me apetece verlo porque hay que seguirlo, ¿verdad? Es todo asquerosísimo, de verdad. No sé dónde puede necesitar una maniobra de estas. Vale, han desaparecido el cordón umbilical. No, no, han desaparecido una polla. No, no, han desaparecido. Tengo que llevarle esto a su madre. Tocate el pito, tío. Tocate el pito, tío. No, 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 no. ¡Joder, la puta madre, tío! ¡Qué susto, coño! ¡Qué susto, coño! ¡Qué susto, coño! Ya tengo todas las partes, pero no sé si es bueno o malo. La llave de la caja de música. ¡Qué bien! Espero que esté bien, sí. Ya tengo el disco y me falta el tocadiscos. ¿Dónde chotas había un tocadiscos, tío? En la parte de arriba puede ser. Estoy recobrando fuerzas. En el ático creo que puede ser que haya un tocadiscos. ¡Qué susto, coño! ¡Qué susto, coño! ¡Qué susto, coño! ¡Qué susto, coño! El mechero está casi vacío. Vaya. ¿Dónde puede ser que haya algo para poner un tocadiscos, tío? A ver... ¿Dónde puede ser? ¡Qué susto, coño! ¡Qué susto, coño! ¡Qué susto, coño! Estoy pensando, ¿eh? Yo creo que no he visto ninguno. Sinceramente. Yo creo que no he visto ninguno. No. ¿Qué estoy pensando? No quiero salir sin tener un lugar a donde ir. De verdad. Esto cuando lo digo, lo digo muy en serio. Porque me da muy mal rollo. Buenas, prisionero. ¿Qué tal? Bueno, no se me ocurre en ningún lugar, tío. Por el primero. En plan, estoy haciendo el primero de momento. No sé si me queda mucho tampoco del primer capítulo. Tío, me quiero poner la luz ya. Me voy a poner la luz ya. Un rato. Me suda la polla. El de la vieja. En principio, el de la vieja, sí. ¿Te quedan mucho? A tomar por culo, entonces. Joder, primo. Pues no sé dónde poner el mechero. El tocadiscos. No me asusto, por favor. No me asusto. No me asusto. Please. Tío, no se me ocurre en ningún lugar donde poner todo eso. Es que encima ya me quedo sin mechero. Y el juego más ya. El juego es el que tiene cuatro capítulos. Y la que es yendo por el primero. No creo que me va a dar. No, hombre. Si lo sabes, no. Mejor. ¿Qué tal, selector? Es verdad que no es saludito. ¿Qué tal, selector? ¿Cómo te vas? A ver, no sé dónde está el tocadiscos. Es que no quiero usar ahora la pistola, en verdad. Porque si encima me queda bastante capítulo. A ver, buscan un tocadiscos. La cosa es moverse por la casa. Pero la cosa es que no quiero moverme por la casa. Estoy acojonado. ¿Esto sigue bloqueado o qué? Efectivamente. La cosa es no querer jugar. Es que encima el mechero me daba cierta seguridad. Pero claro, ya no tengo un mechero. No puedo mirar. Lojos tiene. No puedo mirar. Sí. ¡Suscríbete al canal! Ay, Dios mío, de verdad te lo juro que se acabe ya. Por favor. Es que no lo sé, porque el problema es que lo pueden poner en cualquier lado. Yo pensaba que a lo mejor era en el salón, pero en el salón no había, ¿no? ¿Debajo? ¿Dónde la habitación de la tele? ¡Suscríbete al canal! De verdad no me apetece nada seguir, ¿eh? Cabe el menos. ¡Suscríbete al canal! 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 Harry Potter o el juego del calamar La misma música también Con las escaleras infinitas Está raro ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? The Last of Us parte 2 Juegazo, en verdad ¿Qué tal? ¿Cómo fue el The Last of Us? ¿Murió el wifi? Creo que ha ido muy bien el directivo Pues sí, lo he dicho bienvenido Aquí estamos jugando un poquito de miedo Un poquito de B-Shade Está dando muy mal rollo Me alegro mucho Muchas gracias por la red Y bienvenidos y bienvenidas a Mi pesadilla ¿Muerdos esos agujeros, prisionero? ¿Por qué era tan puro y que mal rollo? Este puso su hijo, la puta madre No No, estoy muy asustado No, 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 no No, 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 no Tengo que tener un objeto de progreso A partir de ahora se mostrará en la sala de progreso ¿Por qué cogiste a cerda? Una pregunta No más ¡Sí! ¡Let's go! No quiero volver a jugar a esto Nunca más Muy bien El juego es muy guapo Pero da muy mal rollo En plan da mucho miedo Estoy a cojones Yo he jugado una partida a Loli Y reporté a todo el mundo En plan a mi equipo A suyo A su puta madre Le metí un puñetazo al teclado De lo que creo que estaba terrible en verdad No hay juego bueno Último Si los cojones voy a hacer otro ahora ¿Sabes? Ya para la semana que viene Ay Dios mío De verdad te lo juro Qué puto mal rollo ¿Cuál es el de Lucy? En plan Me faltan tres capítulos Sé que hay uno que es un manicomio Otro que es el de Lucy Y otro que es como algo Parecido a Edgar Allan Poe Pero el de Lucy No sé dónde Es muy mal rato A ver muy mal rato Van a ser todos Y me lo voy a tener que pasar todos Por desgracia Qué bien tío Los dibujos de la habitación Vale Pues para el próximo día ya lo sé Pero hoy no lo voy a hacer Ya el próximo día Vamos a ver la cinta de vídeo Eso sí El de Edgar En principio lo voy a hacer todos Nos da un poco igual el orden Y el de Lucy Es el primero que salió Segundo contentiento No estaría mal por hacerlo Pero bueno Ya decidiré el otro día Que el de Lucy Te han dicho hasta ¿Qué es esto? La feria del bocet El de Edgar es el del manicomio ¿Verdad? No Bueno ya los iré Ya los iré Claro se me han conservado El de Sayirrakan Se me han conservado esto ¿No? Tío que mal le he pasado De verdad Pongo un maledro Que se haya acabado Tío Hazte un colacao Ahora voy Nos toca a Oldars Oldars ya me lo pasé en su día Me faltan dos Pero el Oldars 1 Sigue un ojo en su día Y me dio bastante mal rollo El Oldars 2 Tengo que acabarlo Pero el problema es que lo quitaron Del Game Pass Creo Vale esto se va a ser Quedar así todo el rato ¿No? Ya ve en dónde me voy a hacer el list What the fuck Un muy mal rollo ahora La leche ¿Dónde está la leche? ¿Cómo se va a salir? Estate un holaga excited Espera el list Tengo miedo de que vaya a salir ahora un puto susto, tío La leche primero Yo soy de... En plan, leche primero En plan, en cereales Podemos discutir de lo que queráis Pero en Colacao y cosas de café De toda la puta vida La leche es lo segundo La leche no es lo primero Para este tipo de cosas, no Me va a asustar, tío Primero es el seco de toda la vida Un colacao cuántico La taza no está La taza no No Vale, ya está Ya me he hecho el Colacao Colacao en Squeak Yo tengo mil dudas Para mí los dos están muy bien Pero yo me quedaría En plan Soy... En plan, mi vida ha sido Colacao De toda la vida En plan, siempre ha sido en mi casa Colacao Pero yo Para si tuviese que decir cuál está mejor Para mí es el Nesquik Y le joda Y le joda a quien le joda Para mí es el Nesquik Bueno, gente Pues el primero Hasta aquí el capítulo Del PC de hoy Del V6 ¿Dónde estará la taza? Busco la taza Es que no quiero Es que no quiero